Yo creo que el tema fundamental para entender la JEP es entender lo que llaman algunos el dilema de justicia y paz, es decir, el dilema de cómo lograr una paz negociada con un actor armado con vocación política, pero un actor armado que no había sido derrotado, como eran las FARC, que sí había sido profundamente debilitado, pero no derrotado, cómo lograr un acuerdo con esa guerrilla que al mismo tiempo honre o tenga en cuenta los derechos de las víctimas y que al mismo tiempo logre hacer justicia. Y eso es una cosa muy difícil. Yo creo que el caso colombiano es uno, yo diría que es el primero en el mundo que se atreve a hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando hay un actor armado derrotado, entonces el Estado puede imponer condiciones, un tercero puede imponer condiciones, es lo que llaman la justicia del vencedor. Por ejemplo, no sé, los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Con los alemanes, sí. Con los alemanes. Es la rendición, es la rendición. Ahí la rendición, ahí no se negocia y si yo quiero hacer justicia, le impongo justicia, que es la justicia de Nuremberg, que tuvo cosas muy buenas, pero cosas muy malas. Dentro de las malas fue que fue una justicia solo contra los nazis, que claramente en la Segunda Guerra Mundial eran los más malos de la película, pero los aliados hicieron sus cositas y esas no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, el bombardeo indiscriminado de las ciudades salesmanas, el bombardeo de Dresde. Exacto, que eso fue un crimen de guerra y eso no se tocó. Me imagino que básicamente se circunscribieron a los nazis bajo uniforme, es decir, a los militares, pues la sociedad civil alemana que había compartido. También trataron de juzgar a algunos empresarios, por ejemplo, Krupp estuvo en el primer juicio de Nuremberg, luego a él lo sacaron del juicio porque ya era una persona muy vieja, pero luego hubo lo que llamaron el juicio de los industriales, donde en un segundo juicio se juzgaron a algunos empresarios. Pero sí, estuvo centrada en los miembros del partido nazi. Entonces ese es como el primer modelo, el modelo de justicia de vencedores. Y el segundo modelo era el clásico de como queremos hacer la paz, pues eso se hace a través de una amnistía y listo. Entonces ese es como el modelo con que se resolvieron las guerras civiles nuestras del siglo XIX, cuando ninguna parte se impuso y era el modelo clásico de resolución de los conflictos armados por un acuerdo. ¿Y el M-19 acá también? Exacto. El M-19 casi, porque en el M-19 se excluyeron algunos crímenes de la amnistía. Lo que pasa es que era imposible atribuirle esos crímenes a los líderes, pero algunos miembros del M-19 quedaron en la cárcel porque algunos crímenes quedaron excluidos. Pero el problema era cómo lograr eso en un mundo que no acepta una paz sin justicia, una paz sin honrar a las víctimas. Y eso es como una cuadratura del círculo, porque uno no puede aplicarle la justicia ordinaria, es decir, los criterios de la justicia ordinaria, porque no hay negociación posible. Imagínense, un grupo guerrillero se desmoviliza y negocia y le dicen, ah, pero usted cometió secuestros, entonces 60 años de cárcel. Pues no hay negociación posible. No hay negociación posible. ¿Quién se va a entregar? Exactamente. Cójame. Cójame, exactamente. Cójame, a ver si es capaz. Y derrótenme. Entonces era reconocer que no había sido derrotada, debilitada, que la derrota iba a costar muchísimo, la derrota final, muchos más años de guerra, pero que no podía ser el modelo de la amnistía. No podía ni siquiera ser el modelo tan elogiado por muchos que se han opuesto al acuerdo de paz, el modelo sudafricano, que era un modelo intermedio. El modelo sudafricano era un modelo de verdad por justicia. El modelo sudafricano fue, en su momento muy elogiado, era un modelo donde se decía a las personas que habían cometido crímenes atroces, lo que llamaríamos delitos internacionales, que si ellos iban a la Comisión de la Verdad y a la Comisión de la Verdad, digamos, daban toda la verdad, reconocían esos hechos, entonces les daban amnistía. Les daban lo que llaman una amnistía condicionada. Entonces usted iba a la Comisión de la Verdad, dice, sí, yo participé en la desaparición de esta persona y era un crimen políticamente motivado, lo hice porque era miembro de las fuerzas de seguridad de la apartheid, y entonces le daban amnistía. Ese tampoco, ya ni siquiera ese era admisible. Se decía, no, se necesita que haya justicia. Entonces, no puede ser la justicia ordinaria, porque no hay paz. No puede ser la amnistía, porque ya lo considerábamos inaceptable, y yo estaba en esa posición, no puede haber una paz con las FARC, que se amnistíe todo. Borró ni cuenta nuevo, pues, ¿no? Ya no es posible. El modelo del Frente Nacional tampoco ya no es posible, y afortunadamente ya no es posible. Pero no podía ser el modelo de la justicia ordinaria. Entonces, había que inventarse un nuevo modelo. No puede ser ni siquiera el caso sudafricano. Por eso era un tema tan difícil, por eso se demoraron 18 meses en acordarlo, y trataron de traer gente de muchas partes del mundo para tratar de imaginarse cómo podía ser, y tratar también de meter a las FARC en esa lógica, porque las FARC llegó a la mesa de negociaciones en su cabeza con el modelo clásico.